Yo no sé si Andrés Cueto, el ingeniero Andrés Cueto, nuestro amigo y compañero de partido, presidente del Comité Provincial del Partido Revolucionario Moderno, otro de los funcionarios que yo no sé si es que está quillado con el presidente Luis Abinader, yo no sé si es que está quillado con José Ignacio Paliza o con Carolina Mejía, o con El Pueblo o yo no sé con quién, pero Andrés Cueto desde Edenorte está trabajando para garantizar la salida del poder del PRM, que es su partido, yo no sé si es porque él sabe que no tiene la menor posibilidad de una candidatura a alcalde de Santiago y se está vengando por adelantado de la derrota que se avecina por él y otros tantos funcionarios que han hecho fracasar a Luis Abinader. Apagones y más apagones. El Día de las Madres parece que fue una oferta por adelantado del arbolito de la Navidad. Todos los días apagones en Santiago y el Cibao. Miren, eso fue esta mañanita, ahí en la autopista Duarte, entrando a Santiago. ¿Cómo pueden los semáforos controlar de manera adecuada el tránsito si casi no hay luz a ninguna hora? ¿Qué explicación tiene Andrés Cueto? ¿Qué explicación tiene la empresa distribuidora de energía del norte que no paga sus deudas y recauda mucho dinero? ¿Cuál es, mi querido Andrés Cueto, la razón? Tú tienes encargados de prensa que bastantes problemas te han traído. O dígale al pueblo qué es lo que está pasando porque tenemos de nuevo una crisis eléctrica en toda la región. Yo no escucho que eso esté pasando en el de sur ni en el de este. El problema lo tienes tú en el de norte. O es que estás vengándote por adelantado que no va a pasar la aspiración tuya a la candidatura por la alcaldía. Tengo que preguntar si es eso porque tanto y más daño no se le puede seguir haciendo al gobierno que ya con funcionarios como tú, como Rosa Santos, como Alexis, qué sé yo qué, el de Obras Públicas y Andrés Burgos. Aparte de la crisis de agua, no tengo ni qué decir más. Ya eso es un caso perdido. Andrés Burgos, en Corazán, parte de los funcionarios que van a sacar a Luis Abinader del poder. Ahora entonces, oiga bien, yo nunca había visto esto. Nunca, nunca en política. Y miren que tengo muchos años en comunicación, en periodismo y política. Nunca había visto que el pueblo y que la oposición pidan a Luis Abinader que dejen a esos funcionarios. Ahora la oposición no quiere que destituyan a Rosa Santos. Ahora la oposición no quiere que destituyan a Andrés Burgos de Corazán. La oposición no quiere que destituyan a Andrés Cueto de Norte ni quieren que destituyan a Alexis Sosa, creo que es el apellido de Obras Públicas. Y yo digo, pero ¿y cómo no quieren que los destituyan si son los que han traído el caos y el fracaso a Santiago? Y dicen, es que así es más fácil sacarlos del poder porque cada día calientan más y más a Luis Abinader. ¡Ay, qué pena tengo con mi partido! Pero yo voy a venir aquí a mentir. Ahí andan diciendo que yo soy un virado, que yo ahora soy un enemigo del... No, el principal enemigo del PRM. Atención, pueblo dominicano, atención, mis compañeros de partido, los principales o el principal enemigo del PRM es el gobierno de Luis Abinader y el pueblo está más que claro. Que quieran ustedes decir otra cosa, aprendan a tener mi credibilidad, la credibilidad de la cual yo gozo dentro de la teleaudiencia nacional, aquí en República Dominicana, en el extranjero, dentro de mi partido, dentro de mi partido, ustedes tendrían... Se oye jactancioso, se oye privón, pero para ustedes poder hablar tienen primero que aprender a ser como yo. Se oye feísimo, pero es una realidad y hay momentos en que uno tiene que recordarle a los demás cómo es que una persona puede ser exitosa. Tengo años y más años atacando, comentando, estudiando, pidiendo al partido de la liberación dominicana que gobernaran de manera honesta. No lo hicieron. Ajá. Ahora estos hacen lo mismo o peor y tengo que venir a aplaudir los robos cometidos por el gobierno de mi partido. No señor, robar sigue siendo un delito y si los míos roban también tienen que ir presos y yo no puedo venir aquí a traicionar al pueblo dominicano, a traicionar la formación de mi familia, a traicionar a Duarte Sánchez, Mella, a Luperón, a Benito Monción. Yo no puedo traicionar la memoria de Peña Gómez. No, yo no puedo hacerlo. Por lo tanto, mientras los míos sigan robando, no van a salir de mi boca. Por eso, lamentablemente, comienza de nuevo a sonar el tema musical aquel que dice, era quien, Uy, Frido Vargas, esto no lo aguanta nadie por culpa de funcionarios como ustedes que han hecho fracasar a Luisa Binader. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!